En el interior de un autobús, elementos antinarcóticos capturaron a Robin Kotzahay, cuando, como pasajero de la unidad, transportaba 1.800 cápsulas con cocaína, los que serían distribuidos por narcomenudistas y que cuyo valor ascendería a 90.000 quetzales. César Mateo, portavoz de la Policía Nacional Civil, da mayores detalles sobre esta aprehensión. Policías antinarcóticos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica SGAIA, en seguimiento a una denuncia, le marcaron el alto a un autobús en el kilómetro 47 de ruta Aquilapa-Santa Rosa. Al realizar la inspección con el apoyo K9 Hunter, se localizaron en una mochila 120 blister con 1.800 cápsulas con cocaína, con un valor aproximado de 90.000 quetzales, por lo que se capturó a Robin Javier Kotzahay Ramírez, de 41 años, presunto responsable del traslado de dicha droga y quien viajaba como pasajero.